El miércoles pasado concluyó en Managua una ronda de presentaciones informativas sobre el proyecto del canal interoceánico que realizó la empresa china HKND junto con la consultora ambiental ERM contratada por HKND. Según el gobierno, esta era la consulta oficial sobre el canal, pero los ciudadanos salieron con más preguntas que respuestas. Ismael López estuvo en Rivas, en Ometepe y en Managua y nos cuenta la historia. La anchura del canal es de 230 a 280 metros. La empresa china HKND convocó a un encuentro para brindar información técnica. Pero el evento fue invadido por simpatizantes del partido de gobierno que fueron movilizados desde las instituciones públicas. El bucero del canal Telemaco Talavera fue cuestionado por ciudadanos capitalinos. Pero cuando el asesor presidencial fue puesto contra la pared, la barra oficialista lanzó consignas. El evento en Managua tuvo el mismo formato que las seis jornadas previas en otras ciudades del país. Los asistentes eran entretenidos durante 20 minutos con un video donde HKND le mostraba las bondades del canal. Nosotros hemos mandado una carta al presidente de la república y al presidente de la HKND solicitándole que nos hayan proveído los estudios técnicos correspondientes, pero no una presentación de 20 minutos en un video, sino que nos hagan entregue los estudios. Ocho organizaciones ambientales entregaron una carta a los representantes de Wang Yin, el empresario chino que recibió una concesión por 100 años para desarrollar el canal interoceánico. De hecho creemos que si ya el inversionista definió una ruta con el aval de la comisión del canal, pues ya deberían de ser públicos todos los estudios que justifican esa decisión. Igualmente queremos expresar nuestra preocupación sobre la elaboración de los términos de referencia para los estudios ambientales. Un día antes la carta fue enviada al comandante Daniel Ortega, así como a la autoridad del canal Manuel Coronel Cauts y a la primera dama Rosario Murillo. Todos sabemos que para hacer un estudio de impacto ambiental primero tuvo que haberse creado una comisión interinstitucional que preparara los términos de referencia para hacer el estudio. Lo que escuchamos en la presentación de hoy es que extrañamente ERM, que es una empresa contratada por el concesionario, va a recoger información de estas teóricas consultas realizadas en los últimos días para terminar de completar los términos de referencia, cosa que es una total contradicción porque los términos de referencia jamás pueden ser realizados o formulados por el mismo empresario. Los términos de referencia cuando se contrata a alguien se discuten con la empresa que hace los estudios, no se discuten en la asamblea pública, en la asamblea pública se toman las opiniones, los resultados, etc. ¿Dándose una obra pública? Una obra pública, discutimos aquí con el público, cara a cara, ya con el campesino que está ya muy humilde pero muy digno, conversamos con él. El ingeniero Talavera anuncia con optimismo que la construcción del canal arranca en diciembre y que estará funcionando a partir del 2019, pero hasta ahora no existen estudios de impacto ambiental ni de factibilidad económica que demuestren la viabilidad del canal. ¿No le da miedo a usted que los estudios de impacto ambiental digan que no es viable hacer el canal y que usted pierda todo ese prestigio que ha ganado como académico en tantos años? Miren, aquí estoy yo con mi frente en alto, como cuando defendíamos el 6%, como cuando defendíamos la autonomía universitaria. A mí me da miedo que el pueblo siga en la pobreza, a mí me da miedo que el pueblo siga en el atraso. Han dicho que arranca en diciembre pero no han dicho de qué década ni de qué año, es cierto, en diciembre, pero es imposible. Se lo digo como ingeniero civil, que una obra cuyo estudio de impacto ambiental dicen que va a estar concluido en el mes de octubre de este año, que vayan a comenzar a construir en diciembre, es totalmente imposible, eso no puede ser. El subdirector del centro Humboldt, Víctor Campos, también luce escéptico por el tiempo de entrega del estudio de impacto ambiental. No se sabe de qué estudio de impacto ambiental están hablando, porque si están hablando de un estudio de impacto ambiental del puerto que van a comenzar a construir, pudiera ser de que algo hagan apuradamente, o que si ya lo están trabajando desde hace rato y no sabemos, o si lo que van a presentar es únicamente el tema de dragado y de limpieza para la elaboración de las labores preliminares del puerto, también eso es posible que esté. Lo que estamos convencidos es que los estudios de impacto ambiental del canal es imposible que estén para diciembre. Lo que demandan las organizaciones ambientales es información y transparencia. Lo que estamos diciendo es que nos denos estudios y nos comprometemos a hacer una revisión técnica a profundidad y que abramos un debate sobre las repercusiones ambientales de este proyecto, porque este es un proyecto que tiende a modificar sustancialmente las condiciones ambientales y ecológicas del país y que esto merece la experiencia que hemos ganado. Nuestras organizaciones y el trabajo por la defensa del medio ambiente amerita de que se nos escuche. Nosotros queremos ser escuchados sobre los estudios técnicos que dicen que se han elaborado. Durante el evento en Managua asistió el hijo del comandante Ortega y asesor de Pro Nicaragua, Laureano Ortega. El hijo del mandatario funge como el enlace oficial con el empresario chino, pero se niega a hablar sobre el canal y el inversionista. Las llamadas jornadas de consultas fueron catalogadas por organizaciones sociales como una feria informativa. En Rivas, casi mil personas llegaron a preguntar por el destino de sus propiedades. Los ribenses hicieron filas durante horas para encontrar una respuesta. HKND definió la ruta 4, que parte del río Punta Gorda en el Caribe y cae al Gran Lago en San Miguelito. Pasa frente a la isla de Ometepe y desemboca en el Pacífico por el río Brito, después de partir en dos el Istmo de Rivas. En Ometepe a Dayton Hernández le preocupa el futuro de su valiosa propiedad. La propiedad es conocida como la Punta Jesús María. Está ubicada donde HKND pretende construir un resort de lujo. Es una propiedad de 36 manzanas. Tenemos costados ambos lados. Es una propiedad muy preciosa. Mejor sería precio de reposición o precio de mercado, la verdad, según avalúo. No sería un precio catastral porque siempre cuando todas las personas se irían perdiendo. El empresario y productor Carlos Coronel Caos, hermano del presidente de la autoridad de Gran Canal, Manuel Coronel, llegó al encuentro con HKND buscando información. Mi duda es más bien de carácter muy personal en el sentido de que yo tengo una finca en el sur de la isla y específicamente el canal por donde pasa la ruta es la parte más cerca por donde pasa el centro de la brecha del canal. Entonces mi duda era de que en qué sentido estando tan cerca el sur de la isla de Ometepe en que la podría afectar. Pero ellos me respondieron que si hubiera alguna afectación sería pues digamos indirecta y que si hubiera tal vez algún campamento de carácter logístico sería temporal y sería de acuerdo con la gente que hay ahí, los que tienen propiedades, los que tienen negocios, los que tienen cosas. Sería hablado con ellos, alquilarles esto y lo otro y sería algo temporal. A Néstor Guzmán le preocupa el futuro del lago, de donde se abastecen de agua potable varias ciudades. Ahora con este proyecto, con este nuevo canal, ¿qué va a pasar con la reserva? ¿Qué va a pasar con este lago? ¿Qué va a pasar? ¿Quién los va a responder por un desastre aquí? ¿Quién? ¿El gobierno o la empresa? ¿Quién puede responder? La calidad del agua se va a mantener, no hay razón para pensar que la calidad del agua se va a perder. Tenemos ya una base de datos muy amplia de lo que es la calidad del agua en el lago. Como les decía, hemos tomado una buena cantidad de muestras y el principio fundamental es que los barcos solamente van a navegar. El agua del lago no se va a tomar, no se va a utilizar para operar el sistema del canal y no se va a cambiar ni el nivel del lago ni la oscilación que normalmente tiene. Alberto Vega es el encargado por ERM de hacer el estudio de impacto ambiental. Todo el agua para el sistema del canal viene del río Punta Gorda, eso es lo que se ha planteado en el proyecto. O sea, tal vez no va a ser la misma gotita de agua que entra por el canal proveniente del río Punta Gorda, pero la misma cantidad que entra al lago proveniente de Punta Gorda va a salir por las exclusivas del Pacífico. No es un estudio independiente, no sabemos quién representa al Estado en el análisis de estos estudios, de manera que creo que es natural que levante tantas inquietudes. ERM no genera confianza entre organizaciones ambientalistas. Lo que nos han vendido ellos a nosotros es que es una empresa de enorme prestigio. Lo que nosotros conocemos es que es una empresa que ha estado involucrada en evaluaciones de impacto ambiental súper controversiales, pues, en Estados Unidos, en Turquía, en Perú y la lista continúa, pues. Entonces, organizaciones ambientales como Amigos de la Tierra Internacional, como Greenpeace, etcétera, otras organizaciones han tenido serias discrepancias con ERM por la calidad de los estudios de impacto ambiental que han realizado en otras partes del país. A nosotros no nos brinda ninguna seguridad el hecho que ERM está ahí. Y lo que nos brindaría seguridad sería que tuviéramos unas autoridades nacionales dispuestas a volver y a responder por el daño que se le puede hacer a las condiciones ambientales nacionales. Ese es el ambiente que se vivió en estos encuentros con la empresa china HKND. Y además de la pregunta recurrente sobre las afectaciones de los derechos de propiedad, hay otras interrogantes que los funcionarios chinos y el gobierno aún se niegan a responder. Por ejemplo, si los estudios de factibilidad no han concluido y, por lo tanto, no se puede conocer con certeza la viabilidad de este proyecto y sus impactos ambientales, ¿cómo puede afirmar el gobierno que la construcción del canal interoceánico empezará en diciembre y concluirá en cinco años? Se someterán estos estudios que han sido pagados por la empresa china HKND al escrutinio y evaluación de un comité independiente de expertos nacionales e internacionales. Son preguntas que exigen una respuesta del gobierno si de verdad hay un interés de establecer un diálogo y una consulta nacional que le otorgue credibilidad a este proyecto.